Cuando llego a mi casa sé Que es el único lugar donde puedo hacer Lo que quiero cuando quiero y como quiero Y me rompe las pelotas no poder hacerlo Sea psicológico o paranoico Cuando me urge algo hay complicación Se me corta la luz o nunca hay gas Y cuando hago un reclamo nunca hay señal Si entro al baño y la luz no prende Si entro a mi cuarto y mi cama no está Llevo a mi casa y tengo que hacer algo urgente Y es que la luz del baño no prende Es que la luz del baño no prende Cuando llego a mi casa sé Que es el único lugar donde puedo hacer Lo que quiero cuando quiero y como quiero Y me rompe las pelotas no poder hacerlo Sea psicológico o paranoico Cuando me urge algo hay complicación Se me corta la luz o nunca hay gas Y cuando hago un reclamo nunca hay señal Si entro al baño y la luz no prende Si entro a mi cuarto y mi cama no está Llevo a mi casa y tengo que hacer algo urgente Y es que la luz del baño no prende Es que la luz del baño no prende Es que la luz del baño no prende Si entro a mi cuarto y mi cama no está Si entro a mi cuarto y mi cama no está Llevo a mi casa y tengo que hacer algo urgente Y es que la luz del baño no prende 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 O la luz del baño no prende Es que la luz del baño no prende Si entro a mi cuarto y suave Si entro a mi Banko�